8.55 minutos y estamos de regreso en esta mañana agradecidos por el favor de su sintonía y tenemos que hablar de Haití, la nación más pobre de occidente, cuya situación económica, social y política se ve arreciada por ese terremoto de 7,2 grados en la escala de Richard que afectó la mañana del pasado sábado. Precisamente para hablar de su situación económica, tenemos el honor de recibir en casa a nuestra economista de cabecera Clara González. Clara, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida. Dentro de todo este panorama, pese a todo, agradecidos de estar aquí contigo. Así mismo es. Bueno y como bien tú has señalado, el tema de Haití nos tiene sobrecogidos, ¿verdad? Un terremoto de 7.2 en una nación que no acaba de recuperarse. De recuperarse precisamente 11 años atrás, todavía lo devastador del terremoto no ha podido reconstruirse. Y la situación social y política sigue siendo difícil a partir del magnicidio reciente. Pero bueno, es importante que veamos el contexto, sobre todo el contexto socioeconómico y el contexto macroeconómico. Es importante saber que Haití se encuentra entre las naciones más pobres, no solamente del hemisferio. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas ubica en el lugar 192 Haití, del 196 que es el ranking. O sea, por la calidad de vida, siendo el ingreso per cápita de la población haitiana. O sea, del ciudadano haitiano, 78 dólares. Y tú pondrás medido al 2019. Ustedes podrán, bueno, ¿qué tú me quieres decir con eso? Por ejemplo, el ingreso per cápita en el ranking del 2019 del Banco Mundial señala que la República Dominicana, los nacionales, tienen un ingreso per cápita de cerca de 8 mil dólares. O sea que, bueno, la Haití, viéndolo de un contexto, su capacidad productiva, su capacidad de generar bienes y servicios, está diezmada precisamente por el caos político que redunda en el caos económico. La productividad es baja, las exportaciones y todos aquellos, digamos, actividades que producen bienestar están, digamos, en el piso y estaban antes del terremoto. Y, bueno, no podemos ponderar todavía cómo andará la economía luego de este devastador terremoto. Pero lo que sí sabemos es que la comunidad internacional tendrá que abocarse de nuevo a ofrecer apoyo logístico para recuperar a las víctimas y apoyo económico para poder salvar un poco de lo que se ha perdido. ¿Sabes qué? Veía una entrevista de un politólogo norteamericano, Drew Heller, que decía en CNN, hablaba de que si se analiza a nivel macro Haití, no se le puede llamar economía a lo que allí se desarrolla. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es un estado social y económicamente fallido. Fíjate que anduvo por Haití un tiempo, porque me entiendo que a partir del 2004, una misión de los Estados Unidos, de la MINUSTA, que estuvo tratando de ordenar las cosas, pero sí dentro de la sociedad haitiana no existe la voluntad de levantar ese país que tiene problemas culturales y problemas sociales desde décadas atrás. O sea, si esos actores políticos y sociales dentro de Haití no han podido desarrollar la voluntad de relanzar su economía, de tener un país socialmente democrático donde se respeten los derechos, es verdad, o sea, difícilmente podrá compararse con naciones desarrolladas. Vuelvo y repito, no es solamente la nación más pobre del hemisferio, es una de las naciones, según el índice Down Business, donde se hace más difícil hacer negocio, comparado con Angola, comparado con países de África donde se vive en extrema pobreza, incluyendo la debilidad de sus instituciones, porque digamos que hay dos cosas. ¿Qué es lo que mantiene la macroeconomía? La macroeconomía se mantiene precisamente cuando tú tienes un estado donde las instituciones funcionan y funcionan de manera adecuada. Esto no sucede en Haití. O sea, es doloroso en este momento tener que hablar de economía y hacer comparaciones, pero no podemos medir lo que pasa en otra nación, en otra economía, si no vemos una cerca. Por ejemplo, la economía dominicana es la economía más admirada en la región centroamericana y del Caribe. La economía dominicana tiene fundamentos que le han dado resiliencia ante la crisis del COVID-19 y otras crisis que sucedieron anteriormente, pero la situación económica y social de Haití tiene décadas, décadas y décadas y no ha podido ser superada. Y es una situación lamentable porque, como bien señalamos hace minutos, hace 11 años hubo un terremoto, la comunidad internacional se volcó en ayudas de todo tipo y pese a eso no vimos cambio. Clara, como experta en términos económicos y viendo ahora el escenario actual donde nuevamente hay naciones que se están prestando a dar ayudas en materia y también en liquidez económica, ¿qué opinas tú que deben de hacer las autoridades en Haití para aprovechar todos estos recursos y de una vez y por todas, impulsar la economía haitiana? Fíjate que el presidente Biden fue el primero que se pronunció, igual que el presidente Abinader, al rato de ocurrir la desgracia en Haití sobre la necesidad de ayuda humanitaria. La Cruz Roja Internacional ha puesto en actividad o en operación lo que ellos le llaman el corredor humanitario, que es un mecanismo que tienen destinado para, digamos, canalizar la ayuda, digamos, logísticamente la ayuda. Entiendo que es material, no económica. ¿Y qué bien sería si la República Dominicana pudiera, con la naturaleza del dominicano, con la fortaleza que están tomando las instituciones dominicanas, operar como trampolín de ayuda a la vecina, el vecino país de Haití, porque de que lo va a necesitar, lo va a necesitar. Es importante también destacar, hablamos de lo social y lo económico, pero hay un asunto que tiene que ver con la técnica, la capacidad técnica de salvar personas, la capacidad técnica de tener edificios que tengan fuertes fundamentos, fuertes zapatas, que es lo que ha hecho que, digamos, que en el 2010 pasó exactamente lo mismo. O sea, que no pudieron desarrollar esa curva de aprendizaje en tener construcciones, por ejemplo, sismo resistente en su territorio y demás. Yo creo que la comunidad internacional, y vuelvo y repito, conjuntamente con la República Dominicana, deben propiciar esa ayuda, pero digamos que en este momento se hace necesario más que una ayuda, es un empuje para que la sociedad haitiana pueda levantarse, un empuje a través de transferencias de conocimiento, organizaciones internacionales que puedan ayudar, que estén permanentemente en Haití ayudando a recomponer esta sociedad que está devastada ahora por el dolor, pero que en su momento también la parte social y democrática ha estado lesionada. Tú has mencionado, Clara, el hecho de que de repente para hablar de una macroeconomía hace falta el fortalecimiento de sus instituciones en los países, y por eso se ve aquí como el restablecimiento de la economía a propósito de esta proyección que tenemos en el que se nos sitúa en un lugar preponderante tanto en América Latina como también en la región del Caribe. ¿Qué podría pasar con Haití de repente ante esta realidad a nivel económico? ¿Por qué no despegan? Bueno, tienen problemas ancestrales, problemas culturales, problemas de caos y obviamente el problema educativo, el problema educativo y lamentablemente la naturaleza no le ha operado a favor, porque nosotros tenemos la falla de Enriquillo, que es la que se mueve, pasa por todo el lado sur de la República Dominicana, pasa por Haití, sigue su curso y fíjate que los movimientos telúricos, esto es un asunto que tiene que ver con los estragos, primero que la sociedad haitiana no ha tomado la decisión correcta a la hora de organizarse como nación. Lo segundo, la naturaleza ha jugado en contra de Haití, ¿verdad? Y tercero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Lo que pase en Haití dependerá de ellos, o sea, las naciones se salvan por sí mismas. Es importante la ayuda internacional, que vengan organismos internacionales, le den ayuda humanitaria, que es lo que demanda en este momento de solidaridad, pero la sociedad tiene que revisarse, la sociedad haitiana, las instituciones que deben representar la democracia en Haití deben revisarse para relanzar un país, para que la sociedad y la población no siga sufriendo. 1.500 muertos, cuando estamos hablando de 1.500 muertos, estamos hablando de una cifra considerable. O sea, ¿qué pasará? Pasará lo que la sociedad haitiana, en su conjunto, las personas y entes que toman decisión, decidan. Si deciden continuar por el camino que van, la historia no puede ser distinta. CNN también lo usó mucho ese recurso. Hablaba de que hoy día, ante la situación de Haití, más que preguntarse el por qué, hay que darle fuerza al para qué. Para qué y cómo sucedieron las cosas, para que este pueda ser, si se quiere, la punta de lanza, para que puedan regenerarse otras alternativas. Pero bueno, Liz, así anda la realidad internacional. Y por supuesto que con Clara González acá, nuestra economista experta en estos temas globales, siempre nos edificamos. Ella está con nosotros cada martes y jueves. Les puedes buscar en sus redes sociales, como Econométrica RD, por ahí ya siempre está al pendiente y da consultas, orientaciones, facilita siempre herramientas para que usted, como ama de casa, como señor de hogar, pues tenga esos conceptos económicos bien al pendiente. Es un gusto tenerte, Clara. Gracias por acompañarte. Queremos verte sorreír. Queremos verte sorreír. Enhorabuena.